Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hoy día vamos a hacer una crema de garbanzos de chuparse los dedos. De verdad, increíble. Pero antes de eso, le quiero enseñar algo. Algo que... Mi nuevo libro, mi nuevo libro de cocina, lo he hecho con el más grande editor italiano, Mondadori, y ellos creyeron en mí porque ustedes han creído en mí. Y por esa razón que hemos hecho esta ópera, este libro, que está disponible en Amazon, lo puede encontrar sin ningún tipo de problema en toda Europa. En la otra parte del mundo también hay sitios donde se puede encontrar. En los días, más adelante, le voy a poner todas las indicaciones. También se puede comprar en Australia, donde quieren, en todo el mundo. Pero bueno, esta es en italiano. Esperamos que este libro en italiano se venda bastante y que también se pueda hacer en español, en inglés o en otro idioma y bueno, 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 bueno. Pero vamos a hablar de la receta de hoy, ¿ok? Hoy hablamos de una receta increíble que es una velutata, o sea, una crema de garbanzos. ¿Estás listo? Entonces, sigla. Vamos a ver los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! Comenzamos entonces la preparación. Si tú utiliza los garbanzos secos, lo tienes que mojar, o sea, poner en agua por 24 horas. También le puedes añadir una cucharita de bicarbonato para que, cambiando el pH, la cáscara del garbanzo se ponga más suave. Yo voy a cocinarlo en una olla a presión, pero tú puedes cocinarlo también en una olla tradicional. Abundante agua, dos dedos, dos dedos y medio más del nivel de los garbanzos y le ponemos también dos hojitas de laurel. No se pone la sal en la cocción de los garbanzos porque si no, la cáscara, o sea, la piel del garbanzo se queda dura, ¿ok? En la olla a presión, el tiempo de cocción es más o menos una hora, máximo una hora y media, ¿ok? Si cocina más, no pasa nada. En la olla tradicional estamos hablando alrededor de dos horas, dos horas y media. Depende del tipo de garbanzos, depende de muchos factores. Cuando ya está cocinado, ya estás listo y aquí tenemos los garbanzos para la preparación, o sea, para la receta. Lógicamente tú puedes utilizar los garbanzos que venden en la lata, ¿ok? Y estos son perfectos, siempre 500 gramos necesitamos. Después, unos 200 gramos de papa, un apio, un poquito, una zanahoria, un poquito de puerro, un diente de ajo, una ramita de romero, aceite extra virgen de oliva de alta calidad, lógicamente, pimienta, sal y después el ingrediente secreto de esta receta es un pedacito, o sea, mitad de un pimiento que puede ser verde, amarillo, rojo, ¿ok? De esto dulce. Esto le va a dar un toque especial y profesional a tu preparación. ¿Cómo se limpia el pimiento? Se elimina la parte donde están todas las semillas, también se eliminan todas las semillas porque esas son las que crean problemas para la digestión. Se elimina también toda la parte blanca interna y después se va a cortar en cubito, de esa manera. No es importante que sean todos igual porque al final vamos a triturar todo, ¿ok? Vamos a licuar todo. Aquí tenemos el triturado mixto de puerro, de apio y la zanahoria. El ajo también lo trituramos. Ajo y ahí dejámoslo en un lado, no con la otra verdura, ¿ok? Porque lo vamos a utilizar en diferentes momentos de la preparación. Por eso que yo lo pongo aquí. La papa también la dejamos en un lado y como la pelamos, la ponemos en un bol con agua para que no se oxide, o sea, para que no se ponga oscura en la parte externa y después la cortamos así en cubito. Bien, siempre acuérdate, cada vez que mueve la papa, que cocina la papa o que tiene que preparar la papa siempre en un bol con agua fría, ¿ok? Porque el oxígeno, el oxígeno sí hace una oxidación a la papa porque el almidón a contacto con el aire se va a poner negro, ¿ok? Hay una reacción química. Por esa razón siempre te consejo. Entonces deja todo separado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer así, la fase de cocción. Aceite que se adhije de oliva en una olla que sea un poquito alta y le añadimos el ajo triturado y el ají, el picante. El ají picante lógicamente siempre es uno de los ingredientes al gusto, ¿ok? Después lo dejamos sofreír un poco. En el momento que el ajo ya toma un poquito su crosta, poco a poco, ahí le vamos a poner adentro el puerro, la zanahoria y el apio, todo de uno y seguimos así el sofrito, ¿ok? En esta manera hemos obtenido muchos diferentes resultados, muchos diferentes sabores, ¿ok? Son pequeños detalles pero son demasiado importantes. Después de unos 30 segundos también le podemos añadir la papa. Parece poco, parece que ay ya yo pongo todo juntos. No, si pone todo juntos va a ahogar. Tiene que poner despacio y despacio las cosas así como las estoy poniendo yo. Porque si lo va a ahogar ya tiene otro sabor, ¿ok? Y no te digo que es malo pero no es lo mismo. No es el sabor que yo quiero que tú pruebes, o sea un sabor profesional. Muy bien, ahora lo dejamos ahí unos dos tres minutos a cocinar la papa hasta que empiece a sacar su propio líquido y le añadimos en estos tiempos el romero y también un poquito de sal. El romero fresco. El romero fresco deja un poquito de tonalita amarga. Amargo no significa malo. Amargo significa simplemente amargo, ¿ok? Amargo, dulce, crocante. Todos son sabores útiles en la cocina y todos son detalles que dan valor a nuestra preparación. Le puse un poquito de sal, como te he dicho, para ayudar a la extracción de los líquidos y un poquito de pimienta. Como puede ver no le estoy poniendo, hasta ahora no le he puesto el pimiento, ¿ok? El pimiento dulce. ¿Por qué? Porque no queremos el pimiento dulce en el sofrito, porque si no va a quedar un poco difícil para la digestión. Entonces esperemos un ratito más. Y le ponemos adentro aquí los garbanzos. Los garbanzos y toda su agua también. Lógicamente esta es porque la cocinamos nosotros. Pero si tú vas a comprar garbanzos en lata, tiene que enjuagarlo súper bien y eliminar toda la agua que tienen. Porque tienen muchos conservantes, tienen muchas cosas que no son buenas. Y más que todo, este líquido que tienes adentro, que sí es líquido de cocción, pero vas a cambiar el sabor. No es el mismo sabor que queremos, ¿ok? Entonces prefiero que lo enjuaguen bien. Elimine todo este líquido y le ponen adentro solo los garbanzos. Después le va a añadir agua hasta llegar al mismo nivel. Ahora sí, también le podemos poner el pimiento, ¿ok? Dulce. Y lo dejamos cocinar por una media hora, por 30 minutos. También la hojita de laurel, si tú has utilizado los garbanzos en la lata, hay que añadirla aquí en la cocción. Por eso te la estoy enseñando, ¿ok? Porque llegando a este punto, ya después de media hora de cocción, la papa ya está cocinada, todo está cocinado. Ahí se van a eliminar la hojita del garbanzo de laurel y ponemos todo eso adentro de una licuadora. Y lo vamos a licuar súper, súper bien hasta obtener una crema. O sea, una velutata, una salsita, un acompañante. Esta es una receta que de verdad es increíble. Si por si acaso te quedó muy espeso, entonces le puede poner un poquito más de agua. Ok, pero si le pone agua, hay que ponerla en el fuego, en la estufa, otros 5 o 6 minutos para que va a sentarse y va a tener la justa textura. Después ya está listo y ya se puede empiatar. Y ahí vamos a tener dos diferentes preparaciones. La primera preparación que tengo es esta, que es digamos un poquito más espesa y es un acompañante perfecto para carne, para pescado, a la plancha, a la parilla, para un guisado, para lo que te da la gana porque es uno de los mejores acompañantes de todo. Es espectacular y súper, súper sano. Y si le pones un poquito más de agua, te quedas así y es una sopa donde le puede poner un poquito de pan tostado, un poquito de queso y ya. Muy bien, besos y abrazos y a la próxima video receta. Lo quiero mucho. Ciao. Il peperone in questa ricetta è quell'ingrediente che fa fare la svolta, cioè nel senso che trasforma una ricetta estremamente buona in una ricetta che vi lascerà senza parole, senza fiato. E provatela perché è davvero da ciuparse lo sdeos. Poi ci sono delle due versioni, no? C'è quella un pochino più morbida che è un piatto unico. Vieni qua, fagliela vedere, che è questa qua, che si mangia così come piatto unico. Magari ci potete mettere sopra due crostini di pane, gli volete mettere un pochino di pecorino, un po' di formaggio, insomma, quello che volete. Ci sta tutto bene, ok? E invece questa qua, lasciata a depositare, lasciata asciugare un attimino, lasciata a riposare, rimane più densa, ha più la testura, quindi la forma di un purè ed è fantastica questa per poter essere un accompagnamento dei vostri secondi piatti, quindi sia per la carne che per il pesce, ma anche per delle verdurine grigliate, insomma, un piatto unico, insomma, fate voi, fate Bobis. E adesso la mia domanda nasce spontanea, sarà buona o non sarà buona? Je ne sais pas. Vieni qua, sì che lo so, vieni qua, vieni qua, vieni qua, guarda, 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 guardate. Allora, come faccio poi se la voglio tenere più morbida? Ok, basta che aggiungete un pochino di acqua e basta, fine. Quella piccola parte di peperone, credetemi, mi dà una svolta, cioè proprio fa così, fa così, fa così. Vieni qua, te lo faccio, mamma mia, no, veramente, stratos di più, proprio vieni qua, vieni qua, basta, vieni qua, guarda questa invece, la sua forma, vedi che è più densa, ecco, questa è più una struttura da purè, quella è più morbida, quindi anche un attimino più intensa, veramente con la carne rossa, con il pollo, quindi ci sta, ma proprio divinamente, con il baccalà, con lo sto capisco, con un pesce anche morbido, delicato, branzino, lata, un primo, al contorno, dolce, amaro, caffè, lo chiodo muo, la prossima videoricetta, ora sai come si fa? Mua, ciao!